Proclamar tu Palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu Palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Proclamar tu Palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti. Como nos hace ese llamado Él, a despertar la memoria de nuestro bautismo. A vivir cada día nuestro bautismo como realidad actual en nuestra existencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, este martes nuestra oración se hará como a lo largo de los martes de este año por la familia. La familia es muy importante, la familia es el plan de Dios plasmado en favor de nosotros. La iglesia confiesa que Dios es amor, y es que Dios se nos ha revelado y se nos ha manifestado amor. Por eso nos ha llamado a la vida, porque Dios no es un egoísta, porque Dios que es amor, nos revela también a nosotros el amor, haciéndonos capaces de amar. Y ahora, esa experiencia de amor se da en la familia, se vive en la familia, se construye en la familia. De ahí que sea tan importante que nosotros centremos entonces el amor en la vida de familia. Después de la pandemia, se han venido evidenciando grandes dificultades, mucha violencia, mucha agresión. La palabra del Señor nos invita a vivir de una manera distinta. La palabra del Señor nos permite que al comienzo de este año, también nosotros en la propia casa señalemos quién es el Cordero de Dios, el que trae la paz, la unidad, el que nos devuelve el amor. Este es el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, señalando a Jesús, que también nosotros, en nuestra experiencia de vida familiar, en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, presentemos quién es el Cordero de Dios. Jesús, Jesucristo, el Señor, y que lo hagamos con absoluta claridad, con gestos, con palabras, con actitudes, que nuestra conducta, nuestra manera de vivir, testimonie que verdaderamente Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Amado Señor Jesús, tú que quitas el pecado del mundo, me entrego completamente a tu divina misericordia. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Tócame, Señor, y líbrame de la lepra del pecado. Amén. Saludo fraterno para todas las familias de nuestra querida diócesis. Invitarlos a que se acerquen al despacho parroquial y se inscriban en la formación que ofrece el Instituto de Pastoral Ministerial INPAMI. Amén. Amén.